Polémica por abrazo de Jaramillo a ex ministro Gaviria, quienes presenciaron la acción aseguraron que tal abrazo fue desconcertante y una muestra de caballerosidad tardía por parte del titular de la cartera de salud. Un abrazo que le dio el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo al ex ministro de la misma cartera, Alejandro Gaviria, durante su participación en un foro relacionado con el sistema a propósito de la Asamblea Nacional del Partido en Marcha, ha generado polémica en el país, sobre todo porque ambas personalidades del mundo político colombiano han sido grandes contradictores en cuanto al proyecto de reforma de salud del gobierno del presidente Gustavo Pérez. Si bien en la jornada se lanzaron dardos en un momento determinado, el jefe actual de la cartera de salud, pidió llegar a un encuentro para el bienestar del país. Este abrazo es un mensaje para decirles a todos que somos un solo país. Podemos tener discusiones o no pensar igual, pero debemos ponernos de acuerdo sobre lo fundamental. Si sabemos que necesitamos las reformas y la paz, hagámoslas, para que mañana el pueblo pueda vivir mejor, dijo el ministro Jaramillo. A su turno, el ex ministro Davide atrinó. Está bien el abrazo, pero la foto es desconcertante. Una muestra de caballerosidad tardía. El ministro nos desconoció como interlocutores. Se mostró obstinado. Nunca hubo espíritu de concertación. Todo lo contrario, agresividad y arrogancia. La senadora Angélica Lozano, quien también estuvo en el encuentro, se pronunció sobre esta acción. Qué hipocresía. El ministro fue agresivo y falaz en su intervención y, de repente, sin conector ni contexto alguno para un abrazo, va y abraza a Alejandro Gaviria y a Carmen Eugenia. Para la foto, Trino. También aseguró, clave que podamos debatir profundamente sin pelea personal. Claro después de la agresividad. Abrazo.